No me lo... Es que mejor se van. Me han de haber preguntado algo. Le digo, ¿qué quieres? Le digo a los tránsitos. Yo ando buscando a... Le digo al tránsito, ¿qué quieres? Ya dejen jalar a un Augusto, hombre, chingamba. Busca a los menos buenos. Le dije, usted nomás anda sobre el dinero. Aquí hace dos meses se agarraron a balosas aquí. Sí. Un vato. Un malo. Con los de aquí a la vuelta y le sacó una pistolota al otro. Dijeron a la madre. ¿Cómo no la agarraron al otro? ¿Por qué rayos? Porque aquel es malo y... Dice, ¿y bien saben quién son? ¿Y en qué hora no vino? No vino porque estaba trabajando. No, le adelantaron las vacaciones para no dárselas en... Ahora en... ¿Diciembre? Sí, viernes y navidez. Nada, que se la llevaba a la brigada de corángil y por mí la daba ganas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Van a andar buscando a alguien, no? ¿Oxxi? ¿Y luego para la cruz, qué? Ven para, ven para darte una barriga con pirul. Ah, que andaba de gris. Ahora van a agarrar a mitad, porque viene de café. Allá viene el pobre. Allá viene a Budi. Dírenlo. Miren. Ah, sí, 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 no sé. Ay, que andado, andaba barriendo su calle. Sí. Y ya de repente no lo oí, porque el que andan buscando anda de gris. ¿Qué pasó? Y pues viernes. Hermano anda de gris. Y ahora que abunde de café. Oye, ahora ve si no paran al otro hermano por allá. Sí. Ay, mira. Ahí va a pasar. Ahí va. Ahí está mi mamá. Ah, ahí va. Vamos a regañar. Ví, pero ahí... ¿Ahora qué llevas ahí? No, 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 no. Se ni cuesta de lá. No, ya se... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!